Frankenstein TV, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. El rap de Frankenstein TV. Bandita, 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 ha llegado el momento de sacar lo que trajimos hoy como parte de las compras de la semana. Te digo una vez más, es casi puro escribidi, 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 escribidi pa pa pa, escribidi pa pa pa. Se está estorbando y también, bueno, miren, te voy a comentar, esta bolsa que tengo aquí, es una bolsa de los escribidi toilet, en su versión Lego, bueno, es chinito, es chinito, es chinito. Vamos a sacarlo, banda, para que tú lo veas, para que tú lo observes. Me gustó porque, bueno, pues te voy a decir, en este set vienen ocho piezas, miren, aquí está una cara, aquí está una de las caras de los escribidi toilet. Esto los vende el buen amigo, el amigazo ahí en el mercado de Abelardo, que se llama Charlie. Charlie, gracias por tu venta. Hoy estamos por aquí, pues, promocionando. Hay varias figuras. Son tipo Lego. Hay que ensamblarlas, banda, pero son ocho piezas. Son bastante piezas. La única que podemos verle ahí, alguna forma, es a la de la taza. Y, bueno, pues, ya que esté armada, verás todo lo demás. La verdad, está increíble. Imagínate, imagínate. Yo no me imagino. Este ya saben cuál es, ¿no? El Speak, el Speakman. Sí, este es el Speakman. Sí, son ocho piezas. Son ocho piezas que vienen integradas en un set tipo Lego. Digo, tipo Lego, porque no son Lego. Y, bueno, pues, trae algunas calcomanías, algunas cositas. Y ya, bueno, pues, ya haremos un video. Ya haremos una transmisión para armarlo. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y, bueno, una que se vino por acá abajo. Ocho. O sea, podemos hablar de una maqueta, ¿no? Podemos hablar de una maqueta. Pero, en este caso, tipo Lego. Que, bueno, pues, tiene que ver con los Skibidi Toilet. Y el único que podemos reconocer qué personaje es, es este. Es el de una taza, el de un Skibidi. Por ahí puedes ver el rostro. Ahí está el rostro, rostro, rostro. Bueno, trae sus calcomanías. Trae, bueno, pues, una serie de elementos. Que ya, ya pondremos aquí a... Ya los veremos aquí cuando estemos armando, estemos ensamblando este set de Skibidi Toilets. Hoy solamente te estoy haciendo mención. Esto es chinito, banda. Esto es chinito. No quiere decir que, pues, no esté chido. Claro que está chido. ¿Cómo no? Pero, bueno, pues, a nosotros nos gusta un poquito más el bootleg mexicano. Más bien, en cambio, hay que traerlo para verlo, armarlo, ensamblarlo. Y que, bueno, pues, la banda opine si le gusta o no le gusta, ¿verdad? Porque también puede ser que le gusten este tipo de juguetes. Y, bueno, pues, nosotros, nosotros lo vamos a ensamblar. Aquí sí ya me salí de contexto. Sí, trae una especie como de teclado. Yo veo como un teclado esta parte. Pero también, bueno, pues, trae unas bocinas aquí a los lados. Entonces, no sé si es un titán megabocinas. No lo sé. Tú sabrás. Y ojalá y nos puedas explicar. Pero, bueno, aquí está un titán más. Una figura nueva de los artesanos mexicanos. Entonces, yo no sabía cómo se llamaba, banda. Así que dije, bueno, pues, la nueva. Bien, vamos a continuar sacando. A ver, miren, esta maqueta. Ah, pues, esta es de la que te digo que se llevó. Se llevó un costal de 50. Creo que 50 piezas de estas. Y yo dije, guau. O sea, ya llevarte 50 maquetas de un solo golpe. Pues, es porque, la verdad, o sea, te está yendo bastante bien, ¿no, mi banda? Y yo, sí, aquí humildemente me traje una de la 1. Me traje una de la 4, ¿sí? Esta del Avatar. Me traje un segundo titán. Un segundo titán Speakman. También me traje nuevas figuras, como son esta de, pues, Speakman Woman, ¿sí? Es un Speakman, un Speakman Woman o Woman Speakman, ¿sí? Una mujer bocina. Ándale, esta está chida porque es la novia, es la novia de esta de acá. Y entonces dicen, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo le llegarías a una dama así? ¿Qué onda? Acá, ¿no? Acá, con el sonidazo. A donde irás A donde irás Ahora Nos trajimos otra Woman Es esta de los De la bolsina y que trae los auriculares Pero es una chica Es el mismo molde De las piezas que ya te habíamos mostrado Pero bueno pues le cambio por aquí La cabeza y le cambio un poquito Este Los colores al cuerpo Esta es una woman pero es una woman Bocina también Y aquí te la estoy mostrando Creo que también trajimos al caballero A ver si sale por aquí el caballero Para que le pida ser su Novia A ver si por aquí lo trajimos No me acuerdo si por aquí venía Creo que si Bueno ahorita lo vamos a ver Mientras tanto bueno pues aquí está La woman Bien también vamos a traer por aquí Una pieza Que también ya es conocida La gota por aquí es un C5 Es un C5 Un Camaramán Ah no Un titán cámara Un titán cámara Si acuérdense que los que traen aquí Esta parte de El poder Bueno pues estos son Titanes Y ese es un C5 Así le llaman el C5 Y por aquí está Que más trajimos banda Que más trajimos banda Ah nos trajimos un Eh Cineafolo Un cineasta Un cine Man Este es un Un cine Man Este que tiene cabeza de De cámara Es una cámara al final del día Pero allí me dijeron El nombre me dice No es que ese es un cineasta Un cineasta Man Andale Elegantísimo el cineasta Porque viene de blanco Ok O sea que Seguimos trayendo Así como Tu ves Titanes Ciment También vas a ver Skiven y Toilet Este me encanta Porque la verdad Hasta El colorcito Hace que uno lo agarre Así con las Con las yemas Así como de Ay que asquerosidad Se ve muy miado Andale Es como si estuviera Todo miado El baño del metro Yuck 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 El baño de los De los paraderos De De El transporte Donde la verdad Apesta a rayos ¿No? Así parece que está todo Miam 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 Todo amarilloso Y bueno pues ese es el primero No puede faltar aquí el primero Banda El primero de la serie El primero El que dio Pauta A todo lo demás Este es un Pues Toilet Un Toilet El primer Toilet Que salió Banda Todavía lo recuerdo Y es creación De Roma 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 Arte Ahí está Y que más trajimos Banda A ver que más trajimos Trajimos unas maquetitas Nos trajimos Tres del avatar Una Creo que ya sacamos una Dos del avatar Dos Dos del avatar Aquí están Aquí están Y nos trajimos una Segunda De la baqueta Número uno Ahí está Y también Bueno pues lo que te decía Por aquí está El Bocina man ¿Sí? Ese que tiene los Auriculares Auriculares Y por aquí está Su novia A ver si la Por aquí la rescatamos A la novia Acá está Mira Acá están Aquí están Puro 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 Ahora sí que puro Esquivir y toile De esta noche Aquí está la novia ¿No? Por más que quise Por más que investigué Por más que me puse A buscar Por más que pregunté No supe Quién era Este personaje Pero sí Lo que sí te puedo decir Es que me encantó Porque está Bien bizarro Bien Extrovertido Bien Diferente Bien Extraordinario Este es como Un titán Sí Obviamente es un titán Pero Pues no puedo decir Qué tipo de titán Si la banda sabe Cómo se llama Pues que nos lo Haga saber Aquí tiene como Una especie Como de reflectores Es que no sé Si son reflectores Son bocinas O son cámaras ¿No? Y bueno Pues es un titán No nos queda duda Porque bueno Pues por aquí tiene Ándale Es como un titán TV Un mega hiper Un mega hiper Hiper titán TV ¿No? Ya que veo Aquí también tiene Pantallas En el pecho Tiene pantallas Tiene este Ojo Que es el que nos dice Que es un titán Y luego Tiene un cuerpo A partir de la cintura Hacia abajo Tiene un cuerpo Muy bizarro ¿Ya lo viste banda? Y tiene un pie En el cual Bueno pues se va a apoyar Para poderse sostener Banda Así 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 me gusta a mí Y bueno pues La verdad está Bizarro Pero está Increíble Ya le haremos Ya le haremos su revisión Mi banda De verdad Te lo juro Te lo prometo Te lo adelanto Por aquí Te lo voy a hacer Te voy a hacer esta Revisión Porque este Me encantó Y no nada más Me traje uno Me traje dos ¿Sí? Y si hoy llegamos A los cien Seguramente Te voy a regalar Uno de estos Nada más que esta Cabeza Viene como que Aplastada ¿No? Viene como que Aplastada Pero es un titán Más banda Como lo ves ahí Es un titán Más Es un titán TV Acabo de darme cuenta Que es un titán TV Wow Increíble Imagínate Esta Imagínate Cuando lo estaba Haciendo El artesano Ha de haber dicho Que tranza ¿No? Se aventó un porro Y dijo Wow Vámonos a las nubes Regresamos Y venimos Y aquí está ¿No? Lo que quería sacar Vientos Ahora Vamos a sacar Una nueva figura No nueva En el mercado Pero si nueva Por aquí Es un titán Semáforo Este no es un titán Speakman No señor Es un titán Semáforo Así lo dice Lo que tú estás viendo Ahí en este momento Un titán Semáforo Muy parecido A un titán Speakman Pero bueno Pues aquí 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 te lo estoy mostrando El día de hoy Eso es lo que viene En esta bolsa Y ahora Y ahora Y ahora Aquí hay una bolsa Más Mira Ayer te mencionaba Antier te mencionaba Que había un Un ladrón Un chacalón Con taza morada Y bueno Pues aquí te lo voy a mostrar Hoy Porque también me traje Esta pieza El chacalón El chacalón Con taza morada La rata La rata Que viene de España Con taza morada Porque te mostré Traía una taza De color negra Y bueno Y bueno pues no era La adecuada Bien Somos 84 Regálame tu Live Bandita Para que eso Siga creciendo Y pronto Te pueda regalar Más de una Figura Por aquí Bien Vamos a ver Que es lo que viene En esta bolsa Te parece Va que va Aja la baraja Aja la baraja Es una maqueta De los Skibity Toilet Si señores Y señoras Pero me encanta Porque viene por aquí Un personaje De los Toilet Que viene pintado De guasón Imagínate Nada más Esa chulada Los artesanos mexicanos No se les pasa Nada Nada Nadita Una maqueta Donde viene El guasón Skibity Toilet Si señores Y señoras Aquí está Y sé que esta pieza Va a ser la locura Bien Vamos Por aquí tenemos Otra bolsa Hoy anduve chiquiteando Aja Son 90 Andale Me van a callar la boca Me van a callar la boca Frankie Te vamos a callar la boca Dijiste que ibas a regalar Tres piezas Y ahora lo vas a cumplir Si llegas a los 100 Vientos Por aquí bandita Una sola bolsa Una sola maquetita 93 Ya hasta me está dando miedo Y por fin banda Tenemos La última maqueta Que hasta este momento Se ha creado Bajo el nombre Bajo el diseño BR Por ahí anda Roma Artex Por fin la tengo Banda Pero que creen Cuando voy Solo me encuentro Una sola Y es la única Que me traje Banda Porque solamente Había una Si había más Sin duda En los otros locales Pero ya su precio Ascendía a otro Entonces yo dije Bueno pues me llevo Por lo menos esta Está chula Está chula Cuando te imaginaste Que iba a haber Un toilet Carrito Tanque Con sierra Etcétera Etcétera Si banda Aquí Aquí lo podemos ver Y aquí Lo podemos Mostrar Y te lo estamos mostrando La figura La figura La maqueta BR No sabemos Cuál es Cuál es el número De esta maqueta Porque Roma Artex No nos ha dicho Pero aquí está La maqueta De los Esquivi Toilet de Roma Artex La última Que ha salido Al mercado Bootleg 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 Mexicano De dos o tres días Por aquí Si Siempre me lo solicitan Pero hoy 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 Me traje Dos piezas De estas Para evitar Esa situación Y que tú Bueno pues Puedas ver Ya la revisión Por aquí está El otro Titán Si Es una belleza Si sin duda Es una belleza Pero A donde los venden O sea El fabricante Que los vende O el distribuidor Directamente Del fabricante Nunca lo tiene Casi siempre Se acaban Entonces Bueno pues Tuvimos que ir A buscarlo Con los revendedores En otros locales Y lo encontramos Así que nos trajimos Dos 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 Piezas Para que Bueno pues Hoy podamos reseñarlas Que más banda Hay en esta bolsa Andale Este también Este también Ya lo habíamos traído Por aquí Pero Este Pues nuestro amigo Este Ricardo Álvarez Nos lo solicitó Y se fue Es el Scream Grita Antes de morir Y así que Lo volvimos A traer Cayó Casi 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 Como anillo Al dedo Porque bueno Pues recuerden Que también Estamos Ya a punto De llegar A esta fecha Tan importante Para los gringos Que es el día De Helloween El día De El día De brujas No Bueno Ahí está Mi banda Y bueno Pues casi 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 Estamos Por terminar Así que Bueno pues Te voy a mostrar La última Maqueta Que por aquí Llegó Una maqueta Nueva De un fabricante Diferente Y bueno Pues aquí Te lo estoy Mostrando Donde vienen Titanes Donde vienen Men Donde viene Gente Bastante Importante Que desear Así que Bueno pues Aquí te lo estoy Mostrando El día de mañana Domingazo Con su familia Con sus hermanos Con sus primos Con sus tíos Quieranlos Abrácenlos Díganles Te quiero Y bueno Pues yo mañana Nos vamos Nos vamos De aventura A una carrera Nos vamos a ir A correr Por allá Por Nopaltepec Nos vamos a ir A correr A Nopaltepec La carrera De 10 kilómetros Y bueno Pues ya La documentaremos Para que la vean En el canal De Frankie Bueno bandita Pues nos estamos viendo Cuídense mucho No olviden Suscribirse al canal Si es que aún No lo han hecho Dale like Compartir Para seguir haciendo Material De este tipo Recordando banda Esa comunidad No se dejará ganar Godzilla vs. Kong De Calda y Alex Mencionaros a todos Sería inalcanzable Pero es a villanos Cada personaje Cubra vida Roma Arbex en su taller Se la lía Con pasión y dedicación El trabajo Perfecciona La telecúquete Es una historia Que nos emociona Frankenstein TV El rey del bootleg llegó 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 Frankenstein TV ¡Suscríbete!